Oiga, el caso de Alex Saab tiene unas dimensiones enormes, internacionales, y pensaba que se iba a dar la investigación para determinar eso que yo suponía desde un principio. Bueno, afortunadamente alguien lo hizo, digo afortunadamente alguien lo hizo, porque normalmente cuando ya se llega a estas dimensiones internacionales y todo depende de un solo país, se enfocan en los problemas o repercusiones legales de ese país nada más. En Ecuador dijeron, no, 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 a ver un momento, un momento, esto va mucho más allá de Ecuador, esto va mucho más allá de Ecuador, hagamos la investigación, hagamos la diligencia, para también aportar a las fiscalías de otros países. Aplauso, aplauso. Entienden una operación transnacional como una responsabilidad transnacional. Lo que hay que reconocer y hay que entender es que es el primer trabajo, hacen una investigación en base a todos los países que pudieran tener alguna implicación o repercusión por el tema de Alex Saab. ¿De quién le estoy hablando? Le estoy hablando de Estados Unidos, le estoy hablando de Ecuador, le estoy hablando de Venezuela, le estoy hablando de Panamá. Si no lo hubieran hecho los legisladores ecuatorianos, si no hubieran decidido hacer esto, ¿quién lo iba a hacer? Habrá que hacer la diligencia, habrá que apegarse a derecho, habrá que comprobar, demostrar y entonces castigar. Pero en colaboración. Fíjese usted qué importante. Pero el aplauso va para los legisladores en Ecuador, el aplauso va por haber hecho esto, el aplauso va por haber ido a Colombia, el aplauso va por mandar copias a las fiscalías de los diferentes países que pudieran tener un impacto o repercusión por el tema de Alex Saab. Y si así se empezaron a manejar cada uno de los escándalos internacionales de presuntos testaferros del régimen de Nicolás Maduro, no le cuento la cantidad de otras figuras y países que estarían posiblemente involucrados. Porque ahí es donde gana, ahí es donde gana la corrupción, ¿sabe? La corrupción gana cuando se empieza a tocar todo de forma aislada, sin vincularlo con el gran aparataje que pudiera estar establecido en toda la región. Así que el aplauso, el aplauso porque el trabajo que se hizo es el que se debe hacer a nivel regional.